Y a ver si de alguna manera podemos continuar como antes, porque es que hay ceasas con los niños que se están atando. El corazón de Cipriano es tan grande que no solo se preocupa por alimentar a las personas que piden socorro en su ONG. También procura que la espera sea lo más cómoda posible. Y es que en el reparto de esta tarde se han vivido momentos de tensión fruto de las largas colas y la temperatura. ¡Ellas son de las últimas! La ONG de Cipriano procura poner en marcha un dispositivo que agilice la entrega lo máximo posible. Todo el mundo quería ser el primero y entonces inventamos esto por colores, marcábamos por zonas por colores y así podemos organizarlo. Y los que han esperado durante horas en la cola, agradecidos. Supone mucha ayuda para el hogar, para la alimentación que es lo principal y agradecemos lo que hacen por nosotros también. Para cenar esta noche de momento no tengo. A ver lo que nos dan aquí, a ver si podemos comer algo. Fiel a su cita del encuentro con los pobres, Cipriano González se dispone en esta tarde a dar todo tipo de ropa y alimentos. Una pequeña aportación que se convierte en una ayuda capital para el más necesitado. Hasta varios medios de comunicación nacional vienen atraídos por la capacidad de convocatoria de esta ONG. Cipriano González cumple una vez más su promesa de ayudar al que más lo necesita. Dar al que no tiene es maravilloso y para mí esto es como un oficio, ¿no? Pero es precioso, vamos, es muy bonito. Una entrega de alimentos que, como todas las que organiza la ONG del Socorro de los Pobres, se convierte en multitudinaria. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.